hola hola amigos y amigas que tengan un bonito día estamos el día estábado estamos comenzando el día y pues me preparé un chocolatito así que vamos a tomar un rico chocolate con pan por acá ya tengo el chocolate como pueden ver miren ya está listo así es que vamos a hervir nada más esperamos un ratito que llevo para que sea que espuma ya quiere abrirme como pueden ver ya empezó a hervir y eso lo ayuda a que dé más espuma que tengan un feliz sábado y pues a ver qué sale el día de hoy miren acá tengo mi taza mexicana miren qué rico chocolate he hecho en trocitos así es que vamos a comérnoslos con un pancito miren por acá ya cortamos lo que es el pan tenemos este no es de yemas pero no sé qué sabe la es la primera vez que voy a probar este pan y por acá tenemos uno de pasta tampoco es de yema pero sí 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 está bueno el chocolate miren es un pan con pasta pero no es de yema claro que no es de yema y este tampoco es de yema así que vamos a probarlo a ver qué sabe primero vamos a probar esto que nunca lo he probado vamos a probar a ver qué sabe y prueben ustedes a ver prueben ley yo siempre les hago esto para que prueben conmigo bueno vamos a probar a ver bueno vamos a probar a ver está súper caliente pero rico el pan no es de yema pero sí está rico bueno ahora vamos a probar este de pasta pero no quiero mucho así que voy a cortarle por acá al fin vamos a probar este que está así como pastita la verdad sinceramente me gustó más este pan este casi no ya no lo vuelvo a comprar lo compré para probarlo porque pues la verdad no lo había probado y pues este sí me gustó no es de yema no es oaxaqueño pero sí me gustó bueno acá les dejo este videito simplemente les quise hacerlo para probar estos panes así es que que tengan un bendecido día y pues a ver qué sale el día de hoy este vídeo se los voy a subir ya porque es el sábado y pues les dejo les dejo a todos y nos vemos al ratito bye y y y y y y y y